Mi Corazón y Yo De ahora en adelante no podrás hacernos daño Mi Corazón y Yo al Diablo te mandamos Mi Corazón y Yo hicimos un balance Y estamos convencidos que tú nos has mentido Y no vale la pena invertir más ilusiones En alguien como tú, habiendo otros amores Mi Corazón y Yo En ti depositamos Amor y por tu cuenta Lo fuiste malgastando Mi Corazón y Yo Hoy todo cancelamos En ti ya no confiamos Mi Corazón y Yo Mi Corazón y Yo Hicimos un balance Y estamos convencidos que tú nos has mentido Y no vale la pena invertir más ilusiones En alguien como tú, habiendo otros amores Mi Corazón y Yo Mi Corazón y Yo Mi Corazón y Yo En ti depositamos Amor y por tu cuenta Lo fuiste malgastando Mi Corazón y Yo Hoy todo cancelamos Hoy todo cancelamos En ti ya no confiamos Mi Corazón y Yo Mi Corazón y Yo